Noticiero la Verdad 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 Así le han puesto los moradores de ese sector a ese lote de terreno que era de propiedad del Sindicato de Trabajadores del Ingenio Valdés. Los trabajadores, miembros de ese sindicato, terminaron finalmente donándolo al municipio para que se haga alguna obra de carácter benéfica, obra de carácter social, pero lamentablemente decía el dirigente Luis Guamán, que era también parte del Sindicato de Trabajadores del Ingenio Valdés, que hasta el momento, muy lamentablemente, no se ha hecho absolutamente nada. Vamos con esa nota donde los moradores además piden de que, aparte del UPC, es un lugar muy amplio, muy grande, se puede construir también un centro médico para ese sector importante de la Bellavista. Aquí la nota. Bien, seguimos en la Bellavista, en calles Dolores, Ventimilla y Zamora. Como ustedes aprecian, televidentes, estamos en la puerta prácticamente de ingreso a una gran extensión de terreno. Al fondo vemos un letrero para identificar, ¿no? Le han puesto maracaná. Lo cierto es que esto está inmontado. Aquí hay mucha presencia de animales, de cuadrúpedos. Es muy lamentable, según nos dicen los moradores, de que este terreno no se lo ocupe para otras actividades o para una obra. Aquí piden, por ejemplo, que se construya un UPC, que se construya un dispensario médico. Vamos a dialogar con la comunidad. En realidad, otra vez con don Luis Guamán, que es el presidente del Comité Unido Somos Más de la Bellavista. Don Luis, bueno, cuéntenos un poquito de la historia de este terreno. Al parecer, esto era de propiedad del sindicato unido de la compañía Azucrera Valdés, ¿no? Sí, de los trabajadores, que nosotros fuimos los socios activos. Entonces, en vista que ya directamente el sindicato, todos los antiguos que fuimos nosotros, nos jubilamos, nos retiramos, ya esto quedó en utilidad pública para la comunidad, en la cual se propuso al ingeniero Lister Andrade, al ingeniero Francisco Azán, actual alcaldesa, que se hagan algunas obras de beneficio social. Como hacen falta en Bellavista, por ejemplo, no tenemos el UPC, que es lo principal, primordial para la seguridad de quienes habitan aquí, más de 3.600 familias, consideradas en todos los sectores aledaños al sector. Es un sector bastante grande, amplio. Amplio, y que no tenga un UPC, no tiene un subcentro de salud, no tiene, por ejemplo, deben hacer... Un área verde, digamos, que sirva para los niños. Esto es un montarrero. Y el pedido actualmente estamos haciendo aquí públicamente, no en contra del deporte, no en contra de nadie. Nosotros estamos pidiendo que todas las obras tengan su debido mantenimiento y funcionamiento. Actualmente estamos en este sector pidiéndole, a través de la prensa, que es oída y escuchada por todos, para que el señor Pedro Solínez, actual ministro del Interior, se nos considere la construcción del UPC Bellavista, que nos hace tanta falta porque no existe. Como usted ve, señor periodista, los moradores de aquí, preocupados, se están dando a conocer. Cuando hay una emergencia, tienen que ir al UPC Bisalturo, al UPC de allá de los Vigeles. Pero, ¿qué se manifiesta en ellos? Que el UPC de ahí corresponde, según el área del circuito, que busquen al UPC Bellavista. ¿A dónde está el UPC Bellavista? Solamente buscamos y encontramos un patrullero con dos uniformados, que hacen un gran esfuerzo esos señores. No estamos en contra, trabajan día y noche, lo vemos nosotros, esos señores policías, arriesgando la vida de ellos, pero no tienen un lugar, un centro, ¿a dónde? Un centro de atención, como debe ser un UPC o una oficina, para que toda la ciudadanía pueda acudir allá, pedir su emergencia inmediata. Ahí está el clamor de la comunidad de la Bellavista. Ellos piden que sea en la cancha, o sea, en esta gran extensión, la construcción del UPC. Pero, en todo caso, también hay la necesidad de un centro médico, de un dispensario médico en este sector. Bueno, buenos días. ¿Su nombre, amigo? Carlos Morales. Dígame un cancha. Sí, prácticamente, por ejemplo, si esta cancha grande es de Aporgusto. Por ejemplo, le puedes dar una cancha indoor. Claro. Tranquilamente, ahí pueden estar para los niños. Es que es adecuada, ¿no? Sí, ella, como la cancha de la Dar, como la cancha que hicieron en la Piña al fondo, también es una linda cancha, sí. Es importante el centro médico. Esto botado aquí es de Aporgusto esto. Inclusive, aquí nosotros me encontraba aquí amarrado, ahí que tuve que nos barra esa pared. Encontramos un amaneado ahí. Sí, sí. Hay delincuencia también. Sí, aquí hay bastante. Aquí hay fumadero, esto es de noche. Esto es fumadero, esto es botado. Aquí a mí me han amenazado de muerte, porque yo aquí no dejo que fumen. A mí, inclusive, me dijeron que si yo llamaba a la policía, me venían a matar. Caramba. Es horrible, ¿no? Sí, vea. Y aquí yo le digo, no, que aquí no pueden fumar porque esto, como aquí dicen, nosotros somos cristianos. Ya, y nosotros no dejamos por aquí que nadie haga aquí nada aquí. Porque, o sea, tienen que respetar. Así que nosotros respetamos. Es una lucha desigual de ustedes también, ¿no? Contra esta gente, pues, que hace daño, y ustedes que son personas decentes, pues, ponerse también en esa situación, arriesgan su vida. Pero, primero está el bienestar de la comunidad, ¿no? A costa de cualquier cosa, ¿no? Sí. Por aquí hay bastantes niños, por aquí, que necesitan. ¿Dónde van a jugar los niños en ese monte ahí? Sí, ya. Un parque, un parquecito, lo que dice de la policía, un centro médico es necesario, porque por aquí está lejos el centro médico, es allá mismo, ya. Muy bien, muchas gracias. Bueno, don Lucho, gracias, amigo. Vamos a culminar este diálogo con don Lucho. Bueno, el planteamiento está hecho a las autoridades, ustedes esperan respuestas, ojalá que sea después de las elecciones. Lo cierto es que la comunidad clama por qué este terreno, como el otro, otra cancha, se le dé mantenimiento a la cancha, ¿no? Y que aquí se construya el UPC, y que se construyan canchas pequeñas, un subcentro de salud. Se puede hacer muchas cosas en este gran terreno, don Lucho. Así es, señor periodista, para que esto no continúe siendo un elefante blanco, porque ya tiene 40 años esto, así que, como usted lo ve, no tiene ningún beneficio para la comunidad. A veces sembraban arroz, a veces se llenan de caballos, de ganado, eso es lo que beneficia a la comunidad. Muy bien, muchísimas gracias, don Lucho. Vamos a cerrar este informe desde el sector de la Villavista. Aquí estamos, a nuestras espaldas, está el Maracaná, una cancha de fútbol, abandonada, inmontada, hace pocos meses, no sé, no recuerdo, cinco o seis meses, se hizo una actividad, vinieron algunas instituciones, ENE, la policía, el municipio, y en esa reunión, se dijo de que a partir de esa fecha se iban a hacer muchas reuniones seguidas para darle vida al sector, pero prácticamente todo quedó en palabras. Con este informe de más estudios. Bien, vamos a continuar, televidentes, con más informaciones. Carlos Parra fue entrevistado por José Olaya, él nos hace conocer sobre las nuevas creaciones. Entiendo que él es el que guía musicalmente al artista Karina Torres, y entiendo que se están elaborando ya algunas canciones que serán puestas o puestas a consideración de sus fans, de la gente, del público que le gusta esta música, en los próximos días, en las próximas semanas. Veamos la nota. El conocido cantautor Carlos Parra se pronunció referente a los trabajos que él como músico viene realizando a lo largo, no solo de la ciudad, sino del país, donde trabaja, mencionaba, el productor artístico. Si bien es cierto, nosotros estamos como persona natural, como gestor cultural, tengo en mente varios proyectos, pero actualmente estoy haciendo un tipo de trabajo personalizado con varios alumnos que tengo a mi cargo, alumnos desde los siete años en adelante, y estamos haciendo un trabajo personalizado, pues tengo varios logros, como el primer y segundo lugar este año que culminó de las olas en UNEMI, y las alumnas que ganaron ese dicho evento, que justamente, Pepe, usted estuvo presente, tuve el grato honor de que mis representadas, dirigidas por sus colegios, sus escuelas, hayan obtenido el primer, segundo y tercer lugar de ese evento. Entonces nosotros nos hacemos en base a ese tipo de trabajo, trabajo que se viene realizando no desde ahora, sino hace mucho tiempo, muchos años atrás, en el cual hemos venido sacando nuevos valores, en el canto, en la música, y más que todo, me perfecciono en lo que son voces, en seguir haciendo este tipo de trabajo. Actualmente, pues, en mente, hay varios proyectos de coros, de voces, pero estamos recién gestionando los proyectos, para ver si que tenemos tenemos el apoyo de varios sectores y gestores políticos de la ciudad. El también cantante dijo que se prepara un buen material a ritmo de bachata con la también cantante milagreña Karina Torres, que de seguro será todo un éxito en los próximos días. Sí, nosotros, generalmente, por ejemplo, actualmente, hace poco, hicimos la grabación con la cantante milagreña Karina Torres, el tema Mi Corazón Está Llorando, pero está en versión bachata, que muy pronto ya lo van a tener en las redes sociales y en todas las emisoras. El artista se está preparando para la gira nacional e internacional sobre ese tema y nosotros tuvimos el agrado junto con varios músicos nacionales e internacionales de hacer ese tipo de producción. Siempre nos caracterizamos por hacer arreglos de ese tipo y esperamos que en poco tiempo a lo mismo con el cantante Wilson Enrique hace como unos tres, cuatro meses le hicimos un par de temas. En fin, y venimos trabajando con varios artistas como Jenny Rosero, como Juanita Urbano a nivel nacional y venimos dando temas y arreglos musicales. ¿Qué espera que los jóvenes aprovechen al máximo sus anhelos de poder crecer artísticamente y aprendan al máximo este trabajo que es muy reconfortante? Yo pienso que si no es la mejor opción, por lo menos yo catalogo que sea una de las primeras opciones en el arte ya sea como la pintura, el teatro, el canto, aprender a tocar un instrumento son las opciones más válidas que, por ejemplo, como también hay opciones como aprender inglés, aprender algún tipo de deporte, pero lo que corresponde a nosotros siempre recomendamos el tipo de actividad artística debido a que siempre los jóvenes como todos sabemos acuden mucho al internet a estar buscando información que a veces a su corte edad no le corresponde. Entonces, sí incentivamos al alumno, al padre de familia a que busque los profesionales que estamos aquí en Milagro y en el medio a que le podamos ayudar con sus niños ya que somos gente de prueba y que conocemos acerca del medio y, en fin, estamos a disposición de toda la ciudadanía milagreña. De esta manera se expresó el conocido y querido artista milagreño que a través de los años ha dado grandes talentos tal como él mismo lo indicara al inicio de esta entrevista. Un informe de José Olaya para Telemilagro Noticiero La Verdad. Con esta nota periodística no se vayan de nuestra sintonía porque al retornar habrá más informaciones. Ya venimos. Bien, vamos a seguir Televidentas con más informaciones. Bueno, los cursos vacacionales se proliferan en la ciudad. El GAC municipal ayer, precisamente, ayer domingo también inauguró ya sus cursos vacacionales de computación, deporte, ajedrez, de todo. La inauguración fue en el Coliseo Ecuador Martínez Collazo. Como escuchamos hace pocos momentos, Carlos Parra también está brindando cursos de guitarra, de canto. y Manuel Vera es un todólogo. Enseña guitarra, canto, a pintar. Él está instalado en los altos del edificio donde funciona la parrillada del paraguayo Ferreira en la calle Olmedo y Chile. Entonces, en los altos de este edificio está este artista milagreño también ofreciendo los cursos vacacionales a niños y jóvenes. Veamos la nota. El ingeniero en sonido Manuel Vera quien dirige la Escuela de Arte Musical Poliarte Musifá lo recibió en lo alto del edificio propiedad del señor Armelio Ferreira donde está ubicada la mencionada Academia de Música. Y los jóvenes no solo reciben las charlas de Vera sino que también entonan todos los equipos de música que están a disposición de ellos para su aprendizaje. Claro, mira, los chicos están muy bien, la acogida ha sido muy buena, como centro de capacitación artística estamos muy contentos bueno, en primer lugar de tenerte aquí a ti un gran amigo y los chicos estudiando estudiando las diferentes manifestaciones en las que pintura y música porque también damos aquí lo que es pintura que es plástica en música estamos con las disciplinas de violín estamos con canto guitarra bajo eléctrico teclado también estamos con esta cuestión y es una educación integral que se da aquí o sea que el chico aprende desde las bases técnicas de sus inicios tanto en lo teórico como en lo práctico que cuentan con un trío de grupos de jóvenes que ya están aprendiendo algo bueno para ellos indicaba Manuel Vera tenemos unos 25 chicos casi 30 chicos que están preparándose aquí ¿cómo están ellos aprovechando? ¿están aprendiéndolos? por supuesto claro como usted ya lo vio ya estamos avanzando un poco con la cuestión sobre todo instrumental que eso es muy interesante y se están sumando más porque aspiramos a tener por lo menos unos 60 a 70 chicos como llama en el vacacional se están inscribiendo más y gracias a Dios la cosa nos está funcionando muy bien mencionaba que el curso permanente durante todo el año puesto en la música nunca se termina de aprender mira el curso es permanente o sea es todo el año nosotros trabajamos todo el año y de aquí por lo general del 100% se está quedando el 80% de los chicos los que vienen al vacacional siguen trabajando con nosotros o sea si ya hablamos de una cantidad de alumnos entre los que ya se quedan ya normalmente tenemos alrededor de unos 70 chicos que tenemos trabajando con nosotros que se busca tratar de brindar a los jóvenes conocimientos propios en lo que es la música y que los padres de familia deben apoyar a sus hijos por supuesto tú sabes nosotros como capacitadores como formadores de talento tenemos que buscar y obviamente milagro es una aquí milagro hay muchos talentos simplemente hay que buscarlo hay que buscarlo ahí es donde tener la paciencia de poderlo instruir ya repito no solamente es que aprenda a tocar el instrumento sino que aprenda a sus bases aquí también aquí también se les da charlas sobre valores sobre eso solo un poco de cuestiones que van a la a la no le hacemos la invitación le hacemos la invitación a todos los chicos de que vengan que vengan porque la educación que se le da a los muchachos a los chicos es integral es completa o sea te repito como te dije antes tanto en los teóricos como prácticos y rescatar sobre todo en ellos ese don que de pronto se tiene que es importante y les despito a todos los padres aquí están van a aprender es muy responsable de nuestro trabajo y le ponemos muchas ganas todos los jóvenes que se preparan allí también se pronunciaron referente al tema de la música no sin antes brindarnos una demostración sobre lo que ya han aprendido de la música Siento bien porque veo que en serio me están enseñando y sé que puedo salir como una verdadera música de aquí. ¿Cuándo llegaste, sabías allá en Pederón? No. ¿Ya qué tiempo tienes acá? El jueves cumplió ya recién una semana. Aquí se, aparte de solo venir a aprender, podemos también entender que nos enseña fundamentos, cómo saber expresarnos, cómo saber nosotros estar en el público. Entonces aquí se aprende cada vez lo que es la teoría, la práctica y lo principal que hay un avance en cada uno de nosotros. Simplemente hay que poner empeño y dedicación a lo que nos enseña, valorar cada enseñanza que el profesor nos da. Así estos jóvenes que acuden desde muy tempranas horas en la mañana, pronto serán sin duda alguna las jóvenes promesas de la música en la ciudad y en el país. Un informe de José Olaya para Telemilagro, noticiero La Verdad. Como les decía, los cursos vacacionales se proliferan en todas las disciplinas, tanto culturales, artísticas, deportivas. En el Coliseo Ecuador Martínez Joyazo, en el estadio, en la explanada del estadio Los Chirijos, también se está enseñando a los niños ese deporte de mucha fuerza, el levantamiento de pesas. Ahí estuvo José Olaya haciendo también un reportaje sobre este tema. Varios son los menores que están aprovechando el tiempo a través de los diferentes programas de deporte que está brindando la liga cantonal. Uno de los más requeridos es la disciplina de pesa, donde jóvenes de edades entre 14 y 15 años están ya aprendiendo. El maestro es oriundo de Guayaquil y llega todos los días desde el puerto principal con el afán de instruir a los alumnos. Esta es una disciplina muy bien vista, puesto que el levantamiento de pesa a varios ecuatorianos les ha dado las glorias en los Juegos Panamericanos. El entrenador muy minuciosamente les explica las posiciones a los chicos, los mismos que muy atentos solo observan para luego también tratar de realizar dichas opciones, que les permitan no lastimarse, sino hacerlo como se debe. Un informe de José Olaya para Telemilagro, noticiero La Verdad. Ahora nos trasladamos hasta el Centro de Atención Ciudadana. Bueno, visitamos esta mañana, estuvimos visitando el área del patio de comidas. Dialogamos con un dirigente muy conocido aquí en Milagro, el señor John Calle, que es presidente del sector de los Tamarindos, recientemente regularizada por el municipio del Cantón Milagro. Lo que nos llamó la atención, damas y caballeros, es que nosotros hicimos esa cobertura, esa entrevista al señor Calle en los pasillos, por donde la gente normalmente camina, hay gente que quiere conocer, pasa, no hay ninguna dificultad. No lo hicimos al interior del centro, de las oficinas. Lo hicimos en los pasillos donde la gente camina, donde la gente habla, donde la gente se para y toma una fotografía, donde la gente se sienta, inclusive los bancos, a dialogar, a conversar sobre política, sobre los problemas familiares, donde uno se encuentra con los amigos y saluda. Encontramos a un amigo, sacamos el micrófono y procedimos a entrevistarnos sobre los problemas o los beneficios que tiene su comunidad, los Tamarindos, pero inmediatamente fuimos interrumpidos. Había terminado ya la entrevista con John, fuimos interrumpidos por un guardia de seguridad que nos pidió la autorización para poder conversar o hacer una entrevista en los pasillos, ni siquiera es adentro del edificio, es acá en la parte de afuera, donde está el patio de comidas, donde hay algunos negocios. Nos pidió la autorización que estaba terminantemente prohibido hacer entrevistas en esa área. Sinceramente, y lo digo con toda la honestidad, y se lo dije al señor guardia, que la persona que dio esa disposición de, prácticamente, de impedirnos hacer una cobertura de un amigo en los pasillos, era una situación totalmente tirada de los cabellos, que no, o sea, que no, 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 no cabe, o sea, no le veo sentido. Es una cuestión ridícula, por decirlo menos, que la entrevista hubiese sido al interior del edificio, bueno, bueno, tal vez, pero, si yo la hago afuera, en los pasillos, eso es público, eso es para que la gente camine, para saludar, para conversar, para fotografiar el edificio, pero, lastimosamente, se toman atribuciones que no les competen. Realmente, ese es uno de los problemas que existen, y yo tengo que decirlo, y lo digo por mí, en varias ocasiones hemos tenido este tipo de tropiezos, por la falta de oportunidad que tenemos para hacer nuestras coberturas periodísticas. Todo es permiso, todo es orden, yo no puedo, él sí puede, si tiene la orden de fulano, yo le doy la entrevista, sino, realmente, es una situación que molesta mucho, y, naturalmente, con esto de la velocidad que tienen ahora la información a través del internet, obstaculizan por el trabajo de la comunicación, del comunicador social. Realmente, no me pareció que nos hayan observado porque estábamos haciendo una entrevista en los pasillos, afuera del edificio. Realmente, se toman atribuciones, no sé qué normativa, qué ley hay, no sé. Es como que si hubiésemos estado en la calle. O sea, nadie puede ir tomando una fotografía del edificio porque hay que pedir permiso a quién para tomar una fotografía del edificio. O para hacer una entrevista, conversar con una persona particular que nos encontramos, que es, para nosotros, muy importante porque siempre nos está dando informaciones sobre la actividad comunitaria. Nos encontramos en los pasillos afuera y dialogamos, pero se nos dijo que no podíamos hacer. Realmente, son las cosas que están pasando en nuestro país. Conversamos con John Calle y él nos dijo algunas cosas importantes. Hoy sabemos que viene el gobernador. El miércoles van a tener una reunión con altos funcionarios. La actividad comunitaria y con las autoridades sigue. Veamos lo que nos dice John Calle. Bien, estamos en el Centro de Atención Ciudadana. Hemos encontrado a John Calle, un directo amigo, representante de la ciudad de Los Tamarindos, de la ciudad de Milagro. Bueno, al parecer, ustedes van a tener una reunión el próximo miércoles con autoridades del BAN Ecuador y otras del Gobierno Nacional. ¿Para qué, John? Gracias, compañeros. Sí, para este miércoles a las cuatro de la tarde vamos a tener una reunión aquí en el MIES con las organizaciones de los EPS, de las organizaciones de actores, de las EPS, donde vamos a informarnos de los créditos que tiene el gobierno para la ayuda y adecuación de nuestras asociaciones. ¿Qué es lo que ustedes aspiran? ¿Cuál sería el planteamiento de ustedes en esa reunión? Principalmente necesitamos, como asociación, equiparnos con maquinaria, equiparnos también con los créditos para lo que es uniforme, todo, todo, ¿no? Y tratar de, como ahora, se ha aprobado en la Asamblea una ley que, primero, son las asociaciones del MIES, de todas las asociaciones, organizaciones, para acceder a los contratos, ¿no? Y queremos prepararnos en eso, sí. Bueno, sabemos que viene el gobernador, también me dice, ¿cuándo llega el gobernador? Sí, la visita es de hoy día, el gobernador con otras autoridades, donde se han invitado a todos los compañeros de los que tienen tiendas, bares, de todo, para los que es permiso, y gestionar ayudas para ellos, ¿no? Estarán en el Salón de la Ciudad. Muy bien, ¿a qué hora será eso? A partir de las 2 de la tarde, sí. ¿Y cómo marcha a su ciudadela este, hace ya semanas que no la visitamos, John? ¿Cómo está? Bueno, inundado, no. Dando gracias a Dios, porque ya se limpió la zanja. Tuvimos la visita del compañero, el economista Javier Cadena. Él está asignado a nuestra ciudadela por medio de la compañera Denise, para gestionar lo que es, todos los que necesitemos, ¿no? Ya hemos caminado por la ciudadela, vemos nuestra casa comunal, que ya no la tenemos, vemos cosas que estamos gestionando, ¿no? Y esperamos reunirnos mañana para entregarle el oficio a la compañera y con copia a él, ¿no? Para poder seguir avanzando. Muy bien, gracias, John. Ha sido el aporte informativo de John Calle, dirigente de la ciudadela Los Tamarindos de la ciudad de Milagro. Bien, televidentes, con esta información, no se vayan a nuestra sintonía, porque al retornar habrá más informaciones. Ya venimos. Bien, vamos a continuar televidentes con más informaciones. Hay algunos sectores, algunas calles recientemente pavimentadas por el Gado Municipal, en el sector de la Bellavista, por los Bergelis, en la calle Manolita Sain y Jaime Roldós Aguilera. Vemos algunas calles con huecos recientemente pavimentadas hace aproximadamente un mes. No conocemos realmente si esos huecos se formaron producto de las fuertes lluvias. No lo creo, porque hace un mes aproximadamente fueron asfaltadas esas calles. O realizaron trabajos extras que luego de pavimentar se acordaron que había que colocar alguna caja, algún tubo, podría ser. Lo cierto es que aquellas calles están ya delineadas, demarcadas, listas para hacer en esos huecos poner el asfalto, un nuevo asfalto y taparlo y que no se siga deteriorando. Pero esos daños tienen ya más de unas dos o tres semanas, dos semanas aproximadamente. Han demarcado, han quitado el asfalto que estaba por demás para luego colocar un asfalto, una capita ahí, pero no lo hacen. Los carros están pasando a mellar y surgir por esas zonas y esos huecos que eran pequeños se están haciendo grandes. Es decir que es menester que pronto vaya una cuadrilla municipal y tape las calles y les damos la dirección. Manuelita Sainz y Jaime Roldó Aguileras calles asfaltadas hace hace un mes aproximadamente. Veamos la nota. En un recorrido por las calles recientemente asfaltadas por el GAC municipal que lo preside Denis Robles en el sector de Los Vergeles se puede notar que por diferentes motivos ciertos espacios de vías han sido marcados para poderles dar mantenimiento. No sabemos si son daños por la cruda estación invernal que se vive que nos parece muy prematuros si recién en enero se las asfaltó o se realizaron trabajos subterráneos posteriores y tuvo que romperse el asfalto. Lo cierto es que han pasado varias semanas en esas condiciones y el paso de los vehículos y las lluvias están empeorando la situación. Moradores de las calles Manuelita Sainz y avenida Jaime Roldó Aguilera solicitan al municipio proceda de inmediato a sanar con asfaltos estos huecos en las calles recientemente pavimentadas. Vicente Peso Telemilagro. Con esta información televidente nos vamos a despedir volveremos mañana cuando la noticia se produzca gracias y felicidades buen provecho. ¡Gracias!